La plenaria del Senado aprobó en último debate la participación de voceros de las FARC en el trámite de proyectos de implementación del Acuerdo de Paz. A partir de ahora, seis voceros de las FARC, representados por integrantes del movimiento Voces de Paz, podrán intervenir con voz, pero no con voto, durante las sesiones del Congreso, ya sean comisiones o plenarias, donde se discuta algún proyecto de ley relacionado con la implementación del Acuerdo Final para la Paz. Es simplemente avalar la presencia de miembros de las FARC que ejercen la vocería, que estén atentos a lo que se aprueba y que eso sea conducente y consecuente con lo que realmente se acordó en La Habana por parte del gobierno. Vamos a facilitar unas oficinas temporales para que puedan estar en el Congreso mientras hacen su labor como voceros de paz y reconciliación. Los seis miembros del movimiento Voces de Paz estarán presentes, tres en la Cámara de Representantes y tres en el Senado de la República. De manera que es un hecho que se cambian las armas por la palabra. Nuestra misión es facilitar la reincorporación política de la insurgencia al accionar abierto y legal a través de un partido político. La ley que permite la participación de voceros de las FARC en el Congreso es la segunda iniciativa, después de la ley de amnistía, que se aprueba en el marco del FASTRAC y que pasará ahora a sanción presidencial. Gracias.